Esto es Kero Music en la zona de combate ¡Reportención! ¡Elevencia! ¡Toto 14! ¡La secreta! ¡El quita! ¡El jari! ¡Ru-Foy! ¡Yo, back! ¡Mister Willie! ¡Y-P-C! ¡On is blur! ¡El bloqueo de la paz! ¡Unido Grun! ¡Ruso! Representando al almirante Smoke City Kero Music Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan fortando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada de problema Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan fortando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada de problema Yo estoy harto de decirlo, nunca emiten nuestro estilo Sigan por tu lado, que yo sigo por el mío Por mi habilidad me dicen el hombre del pago El me acometo en tu mujer Pero te invitan, baby, ya porque tú eres mejor que yo en el da Eso está bien, tú está avanzando, sí Pero como un contador con miel, yo no entiendo ¿Por qué por la verdad tú coges cuerda? Porque estoy sonando hasta en los carritos de cuerda Ay papucho, pa' arriba voy, lo siento mucho Puede en radio en ningún lado, su música yo la escucho La tipa de los poderes, la que siempre tiene La que sin matarse mucho, siempre sube de niveles Que vengan, pero artistas y productores Para conciertos, firmazos, quizás contrataciones Que vengan, pero envidiosos de mis canciones Que lo explican porque estoy en sus televisiones Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada les problema Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada les problema Llegó el moreno que le pone sazón al instrumental Sonando prendido en fuego, explotando como el Big Bang Dando de qué hablar en esquinas y callejones Como un veneno le están matando a soto ratones Es que yo soy el miedo que se convierte en pesadilla Soy la fobia que hace que a tigres le tiembren las rodillas Es cari, es la fobia convertida en realidad Cantante que tiene el arte tigre que no está parada Llegó el titingo, dime Pariguayo Llegó el chelo que siga y lo brinca en un guayo Cuando me quillo me da con parte y cocote Oye mi pana, no busques que yo me aloque Si tú eres hembra yo te traje a ti tu cote Bando mi freaking shit, motherfucker Bando mi freaking shit, motherfucker Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada les problema Déjalo que vengan, que no se detengan Nada les problema Déjalo que vengan, acá aunque lo espero de la paz Preparo, si, pero. Pa' partirle su cara Nosotros criamos el flow Ghetto Music se representa Estamos sonando, como un pleito de galleta A mí no me hagas moriquetas, que aquí no cogemos esta Me pasé de tener flow, con 100 libros en la cabeza Estoy acelerado y pico, y en el beat te mortifico Se están comiendo los mocos, porque guapé que te digo Yo los quemo, los acribillo, los majo con un martillo Porque se ponen en para cuando los míos ratrillo Me bufiate la macate, yo te mangue con el bate Si te doy tu botellazo, pues que tú te lo buscate ¿Dónde están? Que no los veo, ese coro faliceo Llegó el del macuteo, el hombre del conteo Si te hallo en la calle, te apuñalo como un deo Y a cualquiera en este pase, rápido lo cogoneo Cantando los bufeos, en esto no chanceo Retrocedemos los feos, en esto si morfeo Con más pinta que un guineo La cotorra que tú dices, para nada me la creo Para nada me la creo Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada de los problemas Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, nada de los problemas Oye mi tío, te voy a sacar tu brío Sigue de jodío, sigue de metío No me hago usar los rangos, te puedes picar un tango No me he hecho nadie añango Te chame tío pambo Pa' que te vayas rambo, pa' ver si hay comando O te agarro bajando, ahora dime cuándo Cuándo, cuándo, vamos a hacer un fade to fade Dime cuándo, te la tengo que poner Dime cuándo, nice fight, Mr. Willy con los rangos Pónganse claro, pa' que no caiga en el fango Quiere problema, toma problema Yo soy problema, entonces dime cuándo Se jodió en corajodones, pónganse los pantalones Que yo vine a ratatá con una caja de condones Aquí llego on the floor que a cualquiera se la pone Rafiando los abejonones Y no haga que me quille Una bomba le detone Plomo palombramosones De lejos jalo el gatillo Solo escucha los caquillos Me quedan dedos al anillo Leme 36 atrillos Ando loco a fueguillo Ando loco a fueguillo Ídolo como Trujillo Estoy pasado de hombre Me puse 20 calzoncillos Y ahora me estoy triplando Fumando en un cigarrillo On the floor La biblioteca, papá Get a music Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que nada les problema Abra un paso, vengo bruto como un muro Con el caco llena el extra Que pueden romper un muro Si tu eres rudo, que la rompe Yo te anulo y te pongo en VIP Grita, bruto de luto De esta mierda yo no canto porquería Como ando un grupo loca haciendo rap con plebería Tengo dos hijas, por si tú no lo sabías Que la letra con censura en mi casa es prohibida Día por día, crece mi filosofía Y pa' que cambie cara de género, copia de la letra mía Que se manso y no sea demagogo Que todo yo lo hago de cora porque yo sí soy cocoro Suba eterno en los juguetes, ve a buscar tu baja y vete Y delante de los jueces, de la salud a su jefe ¡Súper a la vista! ¡Efe! ¡Adiós! Sonido Groove Abre la puerta del estudio Déjalo que vengan, para darle lo suyo Toma esta lucecita como de un cocuyo Aquí trabajamos con la espada del augurio Lo aceptamos murmullo, cojo lo que soy tuyo Estoy tan fuerte que el villano lo machuco, ahora lo puyo Tú eres el Whopper, Whopper Tap, 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 tap Van a por esa boca, el rapero cae loca A los que le da la gota cuando el rusbo lo sofoca Chamaquito que con diez, te tiene andando en pelota Yo te rompo en mi de grunts y también usando ropa Pa' tu cara no hay vacante, mi pana tú estás atractivo Mejor tómate un carnate pa' que te cures tú mismo Ya lo juro yo me asusto Y gritando digo ruso, corre que me sale el codo Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan Déjalo que vengan, para darle problema Déjalo que vengan, que no se detengan, déjalo que vengan, que sigan portando Déjalo que vengan, que no se detengan, déjalo que vengan, para la recorrida Seguero Music Estudio Tonight 5, Mr. Willy La esencia, la sustancia del género Apartado de mi cizaña Tú sabes que lo que es el gordillo allá Elvin Raíces, JP Music El Bebo, Tamu, Roque 4, Balbolelli, Danny Dan Tú sabes que lo que es, Roosboy, Tamao, lo tengo en pelota Totón 14, El Quinta, Unión de Criminal La Secre, Sonido Grupo, Quiero Music Estudio La de Main, Joby, Miguel Play Representando al Almirato Smoke City Es Cari, Unión de Criminal La Moneda, DJ Suckman ¡K portraits! ¡ila de Main, Joby, Miguel Play Sonido Grupo Misión cumplida Música Sonido Grupo Sonido Grupo Sonido Grupo Sonido Grupo Sonido Grupo Sonido Grupo Gracias.